Para la próxima semana estaré en el orden del día para tratar sobre este tema por nuestro por el concejal doctor de la aplicación hoy. Así que, ventajosamente, ya no hay disabucha que estuvo hace un momento y por supuesto también colaboró con el licenciado Finca o mejor está sin batería su vehículo para evitar más suelito, para ir a su cara. Bueno, es que las ordenanzas tienen que estar adjuntándose los informes respectivos. No es de pasar una ordenanza, los mismos ser consejales han sido quienes me han cuestionado cuando se pasa en blanco. No hay el informe jurídico, no hay el informe del medio ambiente, no hay el informe de planificación. Una vez que hasta el día viernes tenga todos estos informes, se hace llegar a cada uno de los siervos consejales, una vez que ya tengan conocimiento, el día lunes con las 48 horas que me faculta la ley, pondremos en el orden del día de la próxima semana. Yo no quiero dar largas ni esperar que me dé la licencia ambiental del Consejo Provincial que veo que ni me da, ni me da, a lo mejor ni me dé, pero ya es hora que por respeto a la institución y a la ciudad me contesten. Yo necesito ya buscar un plan B, si es que no va a surtir efectos, a pesar que se han puesto ya todas las observaciones en el sistema. No nos falta una. Y definitivamente sabrán ellos argumentar motivadamente en su informe, si hay la negativa o si también es positiva. ¿Es cierto que usted definitivamente descartó que le pudo para el centro de fallinamiento y pidió a los consejales que le ayuden a buscar un terreno en donde levantar esta obra? Pero de ahí no pasa. No me ayudan nadie. Nadie. Solamente la retórica. Yo estoy más bien con avalúos y planificación dándonos las vueltas, porque si no nos contestan, creanse que yo no quiero entrar en polémica con su proyecto. Pero esta institución se merece mucho respeto. Si se diga que está a medias, faltando, pero que se conteste. Yo le he mandado oficios. ¿Por qué no aprovechó la jocha para que sea parte de ella? No, no, esa no es parte de reclamar obras que le asiste a la ciudad. Eso hay que pedir de pie, no de rodillas ante nadie, ni esperar una jocha. La jocha es un pedido de compartir, de departir momentos bonitos de la festividad. Y como es una costumbre, no porque el prefecto ahora se invente a lo mejor darnos una víspera. Eso se ha hecho toda la vida. El consejo provincial se ha institucionalizado y por el respeto que se merece de las autoridades, nosotros hemos acudido a cada una de ellas a hacer protocolariamente, pero no para pedirle que me dé la licencia ambiental. Perdóneme, eso es técnico. Esto no es político. Eso es un tema técnico que se ha presentado técnicamente los informes y que se me diga el por qué se me niega o el por qué se me favorece. El foro La Tacunga pedía la semana anterior, de hoy en ocho días atrás, que mientras tanto el alcalde desista, mande un oficio diciendo que desiste del pedido de la licencia ambiental. ¿Es posible eso? Eso no puedo hacerlo jamás, porque al desistir yo estoy simplemente pidiendo lo que me dicen, no técnicamente, sino en un escrito. A mí no me han planteado técnicamente, sino en un escrito que el foro La Tacunga y que en un medio, por ejemplo, La Gaceta, dice que centenarles vinieron acá a solicitar y no fueron más de 40 personas que estuvieron y que se les recibió en el Salón Grande. Pero sin embargo yo respeto y respetaré esas posiciones de la libertad que tenemos de la participación ciudadana. ¿A qué obedece la decisión de tratar la ordenanza la próxima semana? Porque usted en un medio dijo que no iba a someter ese tema al consejo porque era un tema técnico y no político. Por eso, si la ordenanza está técnica, por eso necesito los informes técnicos y legales. Yo no puedo poner una ordenanza si no me da un informe jurídico, si es que procede o no. No puedo ponerle una parte técnica en planificación si no es técnico. Y también el medio ambiente que tiene que ver mucho en este tema de informes. Y luego la ordenanza no se apruebe en primera, se aprueba en segunda porque pasará a la comisión respectiva para que ellos avalicen y den el informe negativo o positivo, pero que se pondrá para segunda. ¿Qué pasa con la opción de LACES que usted anunció la posibilidad de retomar? En eso estamos. También hay que ver un plan B porque no nos vamos a quedar... ¿Ha conversado ya con alguien sobre LACES? Sí, he mandado ya la comunicación ayer a la Secretaría de Riesgos ante la ministra y yo sé que va a ser un informe positivo. Aspiro y espero que eso se dé.